9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 837 de hoy jueves 3 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 4 6 4 7 Nuestro número ganador es 4647, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4647. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y gana en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.